buenas tardes fieles seguidores de youtube y queridos amigos de facebook aquí estamos ya lo saben fieles porque son tan suscriptos y los que no pues váyanse suscribiendo porque ya saben se van a perder los vídeos super chat en vivo y se ponen cada vez más buenos y más interesantes si quieren aprender mecánica de una manera diferente son principiantes o son expertos y quieren aprender trucos tips de luís de luís de caro service ya lo saben aquí estamos en esta ocasión vamos a hablar de los estos esta tronca me la trajeron por dos razones una alguien estuvo moviendo y no sé qué hicieron la verdad porque pues no te van a decir si hicieron una travesura ya no se quiso mover se quedó tirada ya no entraban los cambios y no jalaban las luces y la persona dice que nada más le pusieron un fusible que vaya enfrente que es del pito fue todo según ellos lo que hicieron pero no te dicen hay lo malo cuando vas con alguien y no sabe y le empiezan a picar a moverle y te pueden dañar más cosas por eso es importante que vean el vídeo si se interesan cuando no pueden mover los cambios y no jalan las luces traseras ok no se puede mover la palanca de los cambios en la troca ford y no jalan las luces traseras ese va a ser lo que vamos a hablar ahorita aparte también ojalá van los sino lights los las luces de emergencia las juntas cuando le piques aquí a este jalan las dos el sino light también estaba fallando ok bueno vamos a hablar de eso así que pay attention saquen papel y pluma ok les va a hablar luis y lo va a ser bien rápido lo que les voy a decir yo me tomé como quiera un rato porque pues en lo que estás indagando viendo que le movieron que le picaron y cosas así de esas imagínense ya mira me da un ataque al corazón no no se crean de eso se trata la pasión que le pongamos por nuestro trabajo y no nos pasa nada si ahorita checando por computadora se ve que todavía me siguen marcando cosas pero fíjense donde nos vamos a meter ahorita cada quien tiene una manera de checar los carros ok y aquí tengo un probador es amarillo es un probador lo conecto allá enfrente a la batería y está acá viene a dar como ven es un probador para cortos cortos eléctricos hasta es que les gustan los cortos eléctricos los cortos y los largos ok ahí les va aquí voy a tratar yo de ver el pedal del freno ahorita van a ver como es que lo veo por ejemplo aquí dice off brake ahí dice el pedal del freno este de aquí si ok vamos a hacerlo así a ver si se puede ahí está fíjense ahí está el pedal del freno se digan donde le piso el freno prende apaga prende apaga allá atrás a ver si se alcanza a ver aquí prende la luz apaga prende la luz apaga prende la luz apaga ok este otro bueno aquí hay una información que me estoy brincando que tenemos que hacer paso a paso primero esto es por computadora ok pero ahora así que apúntenle de hoy en adelante voy a hacer los videos más interesantes ok y quiero que me hagan preguntas porque yo la mera verdad no me entero si son los que entran nomás por ver videos y no se suscriben o son mis fieles seguidores así que por favor preguntan o suscríbanse para de esa manera pues uno échale más ganas verdad porque pues uno también pues quien sabe si ven los videos no comento nada no se nada entonces para empezar no me dicen de que quieren platicar o que quieren saber tampoco entonces yo puedo poner videos en base a sus dudas pero si usted no me dice nada pues como creen que adivine yo yo no soy adivino no soy Walter Mercado yo soy Luis del VGT Caros Service ok así que ahí les va tips 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 para empezar tienen que conseguir el manual de su troca si no lo tienen don't worry about it o sea que no se preocupen ok hay una página en internet donde tú pones tú pones así nomás por ejemplo tú pones manual es serie o 350 2008 free y te lo va a dar gratis este mismo manual lo vas a ver gratis de cualquier carro de cualquier marca la que quieras ahí salen en internet así que indaguen y las van a ver gratis y no les digo pues cual verdad porque pues ya dije cualquier carro aquí lo importante es la información que les voy a proporcionar es primero que nada tenemos que ver de que peso estamos hablando ese que está aquí el pedal del freno tiene un switch se llama brake switch ok ese tiene dos fusiles si envía diagramas en base a mi experiencia lo normal van a tener que checar los fusiles ¿cuáles fusiles? pues tienen que ver algo así más o menos van a ver así los fusiles pero en sí el fusil aquí que es el de ahí viene siendo el 11 multi-función switch hazard brake lamp brake lamp y lo dice aquí estas letras relay ok este este estaba fundido aparte ese dice switch hazard estaba jalando este aparte el sino online jalaba y se dejaba funcionar por eso voy a cambiar este este es el de la para dar la vuelta el direccional o las luces de emergencia ok está ese fusile y está este otro fíjense está otro fusile se llama brake switch interlock el 38 ok ya aprendieron algo tienen que ver los fusiles que son en este caso para los frenos ok y porque nada más esos dos fusiles porque estamos viendo que allá atrás los focos si prenden lo que no funcionan son las direccionales las de emergencia ok entonces aquí por ejemplo es muy fácil el 11 vamos aquí este es el 11 y luego de ahí nos tenemos que ir acá donde están estos fusiles y aquí te dice donde está aquí te dice esta donde está ese dice que está en el aquí te dice exactamente en que parte está te lo dice en inglés ok dice que está aquí donde está el volante cerquita del pedal es lo que te dice ahí bueno el 11 nos vamos al 11 la idea es quitar el fusile si no tienes un probador el 11 entonces aquí vas a ver aquí están los números ya lo están viendo ahí el 11 ese fusile hay que quitarlo pero hay que tener mucho cuidado también en esto ya vimos que es el 11 fíjense lo que tienen que tener cuidado o sea nunca tienen que dejar de escuchar la información que les estoy diciendo porque van a aprender algo el 11 dice 15 amperes nada más para ver si ponen atención a ver que fusile tenía ahí nada más quiero ver cuántas personas pusieron atención pueden regresar el video si ustedes quieren el 11 debe llevar uno de 15 amperes que color es ok de eso se trata que también a ustedes este no se crean todo lo que están viendo yo ahorita estoy haciendo pruebas y luego tengo que poner el fusile correcto el que tiene ahí no es el correcto pero miren el video a ver a ver si pusieron atención de esta manera es como porque veo que cuando pongo un video las personas estoy hablando de un tema y me vuelven a hacer la pregunta otra vez a mi cuando yo les estoy dando la respuesta y así son la mayoría de las preguntas y yo los entiendo y los comprendo y lo que ustedes quieran y les tengo que volver a decir y evites el video completo esta pregunta la hago nomás porque la mayoría de las preguntas que me hacen me las vuelven a hacer a mi mismo del problema que estoy hablando entonces yo los voy a enseñar a que entiendan un poquito más esto de la mecánica con peras y manzanas si ustedes gustan que así es como me gusta a mi ok entonces ya vimos en orden ok y acá pues ya checamos los focos ya estuvimos checando que eran todos los focos el de aquí el de acá el de arriba a mi me gusta mucho el de arriba porque se hace una forma como un triángulo y eso te lo ven a lo lejos y aparte es una parte alta y si está una persona atrás de ti un carro más chico te van a ver que te estás parando bueno no sé si tengan alguna pregunta alguna duda ya lo saben fieles seguidores de youtube y los que no son tan fieles pues vayan suscribiendo porque de esa manera gracias a todos gracias a todos